Es más fácil separar una ola de la arena que separarme a mí de la nieve. Mi vida es nieve y todo gira en torno a ella. Mi vinculación con la nieve comienza a los cinco años, cuando mi familia me calzaba unos esquís por primera vez, aprendí a esquiar, empecé a competir un poco a nivel de clubs y justo un día apareció una tabla por mi lado y ya desde ese momento solo quería hacer snowballs. Cuando tenía ya un poquito de nivel, ya me bajaba todas las pistas, tenía velocidad, dije bueno voy a ir dos metros más allá de la baliza a ver qué pasa y esos cuatro giros en nieve y polvo fueron brutales. Sentirte libre, silencio, la montaña, escoger mil líneas, puedo ir por aquí, puedo ir por allá y fue el momento que yo dije que eso no quería hacer frío. Al final la nieve para mí es una vía de escape. Tengo cualquier problema, estoy preocupada por algo y levanto la vista, veo una montaña y ese problema ya se hace pequeño. No hay nada difícil en un día bueno de snowballs, te pones tus botas, te calzas tu tabla, buscas tu línea y bajas y disfrutas. Yo soy Ana Salvador, soy de Viescas, de un pueblecito a la entrada del Valle de Tena y feliz de haber nacido y crecido en las montañas. Gracias por ver el video.